hola amigos es un gusto poder saludarles nuevamente le damos la bienvenida a lo que es un vídeo más a través de nuestra pantalla de filmaciones frontera y si todavía no está suscrito le invitamos a que suscriba estamos este día en lo que es san juan magdalena indivugada venimos a disfrutar de lo que es el ambiente de su feria patronal así mismo saludamos a la gente originaria de este lugar que se encuentra lejos de su tierra natal le dejamos este vídeo y esperamos que lo disfruten bienvenidos acá estamos en lo que es la entrada aquí vamos ingresando ya lo que es la calle principal que nos lleva al centro de lo que es la aldea de san juan magdalena calle pavimentada así que muy bonito por supuesto aquí vemos a las autoridades de este lugar ya que san juan magdalena es lugar fronterizo con lo que es la hermana república del salvador acá tenemos lo que es una posta policial que más adelante la estaremos enfocando acá estamos viendo como la gente se ha preparado para celebrar lo que es su feria patronal bonita infraestructura decoración las calles la gente está disfrutando de lo que es sus festividades patronales aquí vamos recorriendo lo que es la calle principal de san juan magdalena vamos a ir adentrando un poco más saludos a usted que va a ver este vídeo nosotros somos filmaciones frontera les saludamos muy amablemente cariñosamente desde este hermoso lugar vemos bastante movilización tanto de vehículos como de motocicletas lo cual la gente anda disfrutando de lo que es su feria patronal igual modo taxis así que san juan está de feria en nuestra parte le saludamos seguimos haciendo el recorrido hoy ya estamos haciendo un recorrido por la calle principal de la aldea de san juan magdalena en tibucá es así como se encuentra seguimos recorriendo lo que es la calle principal ya estamos llegando a lo que es a la cancha multibusos a un costado también está lo que es el centro de educación básica francisco morazán y el jardín de niños luego estaremos enfocándolos a su respectivo lugar acá observamos la cancha que dice bienvenido a nuestra feria patronal del 20 al 24 de junio así que saludos aquí vemos un lindo kiosco en lo que es la plaza principal en la herramienta principal de san juan montalena en tibucá está muy arreglado lo que es este lugar por segunda vez nosotros nos encontramos en este hermoso lugar ya hoy grabando un vídeo para usted que usted conozca los lugares fronterizos de honduras aquí vamos adentrándonos a lo que es la iglesia vemos diferentes ventas que han venido a lo que es aún más lo que es la feria patronal en san juan donde las personas pueden adquirir diferentes accesorios diferentes utensilios cosas que necesiten aquí vemos lo que es la iglesia la plaza de la ermita principal se encuentra adoclinada toda así que infraestructura san juan está en excelentes condiciones aquí estamos observando la posta policial aquí como lo dijimos anteriormente es un lugar fronterizo acá estamos recorriendo lo que es san juan saludos a usted y le invitamos a que se suscriba a nuestro canal de youtube así mismo estamos ofreciendo el servicio de filmación en cualquier tipo de grabación que usted necesite con gusto le filmamos lo que usted necesite ahí estamos a su completa disposición así mismo tenemos escenario móvil ya para engalanar aún más su evento artístico sociocultural y por supuesto no puede faltar lo que son las tomas aéreas así que ya tenemos también siempre hemos andado ahí recorriendo lugares y en esta ocasión nos encontramos en lo que es la hermosa aldea de san juan mogdalena aquí vemos las diferentes ventas diferentes cosas que podemos adquirir así que les saludamos desde san juan san juan mogdalena celebra su lo que es su feria patronal más adelante estaremos desde las tomas aéreas desde la cancha del campo de san juan mogdalena esta salida donde ven este vehículo es la calle que va para las marías mogdalena aquí continuamos con lo que es conociendo san juan mogdalena intibugá aquí está otra toma hermosa casa al fondo este día la gente está llegando a lo que es san juan a disfrutar de lo que es su feria patronal bastantes actividades programadas para llevarse a cabo así que de nuestra parte saludamos a cada uno de usted que está lejos de su tierra natal esperamos disfrute este vídeo aquí vamos llegando lo que es el el jardín de niños de san juan mogdalena aquí lo podemos observar aquí vamos a entrándonos a lo que es el centro de educación básica francisco morazán de este hermoso lugar hermosa entrada por supuesto muy ordenado bonito lugar donde los alumnos jóvenes tanto hombres y mujeres vienen a recibir su educación aquí seguimos adentrándonos un poco más muy ordenado bastante vegetación limpio así que este este es el centro de educación básica francisco morazán de san juan mogdalena muy bonito se ve desde este lugar desde este punto de vista aquí estamos ya ubicados en lo que es la calle que nos conduce a lo que es la cancha de fútbol este día está programado lo que son las actividades deportivas con más de dos equipos aproximadamente unos 14 por ahí así que aquí va la variedad de gente de vehículos motocicletas así que con la toma aérea va a poder disfrutar usted de la zona donde nos encontramos en este momento este es la calle que nos lleva a lo que es la cancha de fútbol aquí observamos el río san juan con mucha agua ya que hace poco pasó lo que es el temporal así que lluvioso aquí lo podemos observar desde este punto de vista así que le saludamos a usted le deseamos bendiciones le invitamos a que se suscriba a nuestro canal de youtube así que nos vemos en un próximo vídeo somos filmaciones frontera vamos a ver